Deadlock. Seguramente escuchaste muchas veces esta palabra y puede ser que tengas una idea de qué se trata, pero en este video vamos a entender el concepto básico. Muchos sistemas informáticos dividen una tarea a realizar en varias partes y las ejecutan en paralelo para aumentar la velocidad con la cual van a ejecutar esa tarea. Por supuesto, estas subdivisiones van a acceder a los mismos datos en cierta forma y dos tareas no pueden trabajar sobre el mismo dato específico al mismo tiempo porque va a resultar en un error. El motivo específico por el cual eso ocurriría lo vamos a ver en otro video. Por el momento, tener en cuenta que dos tareas no pueden acceder al mismo dato al mismo tiempo es suficiente para entender qué es lo que pasa aquí. Cuando estas tareas inician, cada una empieza a hacer su trabajo y no tienen una sincronización constante entre sí. Eventualmente, si dos tareas quisieran acceder al mismo recurso, un mecanismo llamado exclusión mutua impediría que esto ocurra. Eventualmente, una tarea A llegará a un recurso y lo tomará y una tarea B que quiere ese mismo recurso en segundo lugar no podrá tomarlo porque lo tomó la tarea A y tendrá que esperar que esta lo libere. Ahora, ¿qué ocurre si la tarea B ya tenía un recurso tomado o otro recurso de antemano y la tarea A necesita ese otro recurso tomado por B? A tiene un recurso que B quiere, B tiene un recurso que A quiere y ambas tienen que esperar que la otra lo libere, pero como las dos están esperando por tomar otro recurso, tampoco liberan el que tiene. Eso es un deadlock porque, por supuesto, no hay forma de destrabar esa situación y ambas tareas quedarían a la espera eterna de que la otra libere el recurso.